Una de las reformas más esperadas es la del sistema de pensiones. Por lo menos ha permanecido entre las aspiraciones ciudadanas en la idea de mejorar los montos, como ha quedado demostrado además en reiteradas consultas ciudadanas y encuestas. Entiendo las buenas intenciones de las autoridades, pero no me parece justo que tengamos que financiar a aquellas personas que en su vida la han trabajado un día en ahí. Todo lo que sea en beneficio de las personas es bienvenido, o sea, la idea es que tengan mejores pensiones. En la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma a las pensiones del gobierno tuvo un avance clave. Por lo menos consiguió los votos para que se aprobara la idea de legislar. Hay que distinguir además quién es el adversario, para mí y para muchos el adversario político sigue siendo una derecha intransigente que no está dispuesto a mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas que despedazaron. Además, el día de ayer la reforma de pensiones, afortunadamente se aprobó la idea de legislar. Eso es una buena noticia, pero para que esta reforma pueda resolverse en el Senado, sin duda tiene que contar con grandes mayorías. No obstante, aquello ocurrió sin aspectos fundamentales, como la división del 6% de cotización adicional y el Fondo Integrado de Pensiones, rechazados por la oposición. El gobierno obtuvo una contundente derrota. Si bien logró aprobar la idea de legislar, a la cual también me opuse, no logró aprobar ninguna de las normas que eran la esencia del proyecto. Hoy día el proyecto pasa al Senado solo con la idea de legislar, pero solo un cascarón. Pasa totalmente vacío. ¿Y eso por qué? Porque el gobierno siempre se negó a escuchar a las chilenas y chilenos. De todas formas, el proyecto pasa a segundo trámite, donde pueden revisarse en el Senado estas dos materias.